Busco en tu mirada aunque no estás conmigo, siempre vas en contra de mi voluntad No quiero pensarte pero estás ahí, más allá de lo que fuera el bien y el mal Yo juraba que eras parte del pasado, entre col y lágrimas te había olvidado Pero no pasó, sigues anclado en este mar de sentimientos La nueva sonora explosiva Busco en tu mirada aunque no estás conmigo, siempre vas en contra de mi voluntad No quiero pensarte pero estás ahí, más allá de lo que fuera el bien y el mal Yo juraba que eras parte del pasado, entre col y lágrimas te había olvidado Pero no pasó, sigues anclado en este mar de sentimientos Porque tu recuerdo me muerde como un perro, me causa mil heridas Quedan cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo me ladra y me atorde, me ataca el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos y si te vas que sea ya Porque me tienes desgarrado el corazón Ay, 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 maldito perro amor Te tiré tu ropa por las escaleras, no quiero que nada me recuerde a ti Pero no sirvió, sigue tu aroma impregnado aquí en mi cuerpo Porque tu recuerdo me muerde como un perro, me causa mil heridas Quedan cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo me ladra y me atorde, me ataca el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos y si te vas que sea ya Porque me tienes desgarrado el corazón Porque tu recuerdo me muerde como un perro, me causa mil heridas Quedan cicatrices donde había caricias Porque tu recuerdo me ladra y me atorde, me ataca el pensamiento Soy adicta a la rabia de tus besos y si te vas que sea ya Porque me tienes desgarrado el corazón Ay, 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 maldito perro amor La nueva sonora explosiva La otra es la rabia de tus besos La otra es la rabia de tus besos y si te vas que sea ya Gracias.